Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... ¡Vola provisional! Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva bola provisional. Empezamos los podcast de esta semana y lo vamos a hacer de una manera distinta. Lo vamos a hacer centrándonos en un tema que yo creo que preocupa o ocupa, vamos a dejarlo en que tiene el interés de muchísimos jugadores aficionados, de todos los jugadores aficionados de España, especialmente de aquellos que van jugando torneos de manera habitual y están pendientes del hándicap que van teniendo, si les va subiendo, si les va bajando. Sí, señores, vamos a hablar del hándicap, de ese nuevo hándicap mundial que la Federación Española dejaba claro hace solo dos o tres días en un comunicado que empezaba, que entraba en vigor el día 8 de junio. Es decir, a partir del 8 de junio se va a contabilizar el hándicap de otra manera. De hecho, ya todos ustedes, seguramente, aquellos que tengan descargado la aplicación de la Federación Española de Golf, podrán ver en esa aplicación cuál era su hándicap anterior, el hándicap EGA, y cuál es el hándicap actual, el hándicap mundial. Bueno, vamos a intentar arrojar un poquito de luz a este tema que hay gente que es muy experta en el hándicap mundial y hay otros que se pierden un poco con todo este barullo de cifras, de matemáticas, para arriba, para abajo, subidas y bajadas. Así que hoy vamos a hablar con el mayor experto que hay en España de hándicap mundial. Pero antes, presento, como siempre, a David Durán, que va a estar aquí con nosotros como cada podcast, cada bola provisional. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien. Yo soy de los que se incluyen en el segundo grupo, de los que has citado, ¿no? En el de los que no tienen mucha idea. Sí, pues yo también, ¿eh? Yo también, que cueste. De hecho, por eso creo que... Has dividido el mundo entre los que ya saben un poco o mucho del hándicap mundial y los que todavía andamos ahí, pues, tratando de enterarnos, ¿no? Bueno, pues yo me incluyo en ese segundo grupo, así que voy a asistir a este podcast. Bueno, pues como esos alumnos que llegan un poco tarde a clase y que, tímida y prudentemente, se colocan ahí en la última fila, ¿no? Sí, con cuaderno y bolígrafo, ¿no? Para apuntar y enterarnos bien de lo que nos va a contar Eduardo Verge, que es vocal del Comité de Campos y Handicap de la Federación Española de Golf y, como digo, es el gran experto en este nuevo hándicap mundial en España. Tan experto es, que no es que me lo esté inventando yo, que lleva prácticamente, pues, más de un año dando charlas por toda España, tratando de explicar cómo va a entrar en vigor este nuevo hándicap mundial. Ya está con nosotros en bola provisional y los saludamos. Eduardo Verge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Hola, David. Muy buenas. Muchas gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cómo llevas todo esto? Me imagino que ahora expectante, ¿no? Ante la reacción, también, me imagino, de la gente, porque el hándicap, hemos dicho, entra en vigor el 8 de junio, pero ya todos los aficionados en su aplicación de la Federación Española pueden ver cuál es su nuevo hándicap mundial, ¿no? Sí, así es. Bueno, como he comentado algunas veces, ahora empieza la fase en la que se abre el mundo bajo tus pies, porque lo has intentado preparar todo, que no hayan fallos, has revisado los cálculos, las aplicaciones, los archivos, los documentos, pero, claro, cuando se abre al público el melón, pues, claro, con 250.000 federados mirando las cosas, pues algún fallito se puede encontrar, ¿no? Pero, bueno, de momento la respuesta está siendo muy buena, muchas consultas están llegando a la federación, están bajando la aplicación y entrando en el área del jugador, y de momento, la verdad, que todo está yendo mejor de lo esperado. Oye, Eduardo, antes de entrar en mayores tecnicismos, te voy a hacer la pregunta del Lelo, la pregunta del Memo, la que tengo que hacer yo, vamos, fundamentalmente. A todos, o prácticamente con todos los que yo he consultado, les ha subido el hándicap, eso es lo habitual, ¿no? Eso es lo normal, eso es lo que tenía que ocurrir, ¿no? A ver, yo distinguiría diferentes casos. Primero distinguiría claramente los jugadores que tienen al menos 20 vueltas. El hándicap mundial se basa en el promedio de las 8 mejores vueltas de tus últimas 20 jugadas, con lo cual, aquellos jugadores que tienen menos de 20 vueltas, luego explicaré, pero claramente son dos grupos diferenciados, los que tienen más de 20 vueltas y los que tienen menos de 20 vueltas. Dentro de los que tienen más de 20 vueltas, podríamos decir que los que tenían hasta ahora hándicap por debajo de 10 bajan un poquito y los que tenían por encima de hándicap 18, 19, 20, que es la gran mayoría de federados, suben otro poquito más. Indudablemente que suben bastante porque el sistema de hándicap pega, digamos que era un sistema muy pensado en el potencial del jugador, en lo que ha podido demostrar una vez y que se lo ha podido demostrar, pues ese es el nivel con el que tiene que competir y ese es un sistema de promedios, es un sistema más, por decirlo de alguna forma, más amigable de cara al jugador. Es un sistema de promedios, por lo cual está promediando tus mejores vueltas y digamos que es un hándicap que refleja mejor cómo estás jugando tú ahora más que lo que hiciste una vez en tu día o una vez en una vuelta. Entonces, lo normal es que sea efectivamente que los hándicap por encima de 15, 16, suban hándicap ligeramente y por debajo de 8, 9, baje ligeramente. Luego está el grupo de los que tienen menos de 20. El sistema por debajo de menos de 20 lo que hace es coger menos vueltas para hacer el promedio y ahí la dispersión, bueno, pues es máxima, ¿no? Podemos encontrar casos de gente que baja 8 puntos y gente que sube 12. Porque con una o dos vueltas nada más, pensar que solamente un tercio de los federados juega al menos una competición al año, pues claro, teniendo muy poca información, ningún sistema de hándicap puede ser fiable, ¿vale? La máxima que tiene cualquier sistema de hándicap es que el jugador entrega suficientes vueltas para tener evidencia de su nivel de juego, ¿no? Y entonces, con 4, 5, 3, 2 vueltas es muy difícil determinar el nivel de juego de un jugador. Claro, claro. Entonces, todos aquellos que tengan, por ejemplo, solo 5 vueltas, se le hace una media de esas 5 vueltas, ¿no? Los que tienen 5 vueltas, hablo de cabeza, creo que se coge la mejor vuelta o las dos mejores vueltas, se hace la media de las dos mejores vueltas y se le resta un punto. Ajá, vale, vale. Vale, claro, 2 vueltas y claro, además tú piensas en una persona, o sea, hemos cogido los resultados que tenemos en la base de datos, o sea, si tú has tenido 5 vueltas en un periodo de 6 años, pues claro, igual esas dos mejores eran de hace 4 o 5 años. No refleja el nivel que tiene actualmente, ¿no? Hemos recibido ya algún email, alguna consulta de federados al respecto y lo que les decimos es que el sistema está preparado, está pensado para entregar vueltas, les abrimos la posibilidad de presentar resultados fuera de competición y para aquellos que no quieran jugar competiciones y, bueno, pues en las manos está de los federados de que puedan entregar más vueltas y que en su hándiga refleje realmente su nivel de juego. En esas primeras consultas que ya habéis recibido, Eduardo, ¿cuál has detectado tú que es la principal preocupación de los aficionados en España, de los golfistas españoles? Entiendo que de los que realmente se preocupan por el hándicap, ¿no? Que tampoco hay mucha gente que esté muy pendiente o muy posesionada con el hándicap, pero sí que los hay que viven muy pendientes de esto, que juegan muchos torneos, que están muy al día de estos asuntos. ¿Cuál es la principal preocupación que habéis detectado? Por si la puedes resolver aquí y ya te quitas a lo mejor muchas llamadas. Aprovecho la ocasión, la verdad que me la pones botando y la voy a rematar en la cabeza. A ver, principalmente hay dos grupos. Una de las consultas estrella es que en el documento que hemos preparado para explicar, que está disponible en la APP de la Federación Española de Golf y en el área del jugador, donde explicamos paso a paso los cálculos, nos dicen que los datos de la competición no concuerdan con los datos que han tenido. Esto es así porque lo que se ha hecho ha sido recalcular desde 2014, desde 1 de eno de 2014, los hándicaps y, por tanto, los resultados que se han tenido en las distintas competiciones. Con lo cual, pues igual, si yo he hecho 37 puntos estables por una competición hace tres meses, pues igual ahora me afigura con 38 puntos estables. No es así porque el sistema tiene una de las herramientas que tiene en el cálculo, es una referencia al hándicap más bajo que has tenido en los últimos 12 meses. Es un mecanismo que tiene para evitar subidas exageradas de hándicaps. Y no puedes subir más de una determinada cantidad por encima de ese hándicap más bajo. Entonces, para poder saber el hándicap más bajo de los jugadores en los últimos 12 meses, yo tengo que recalcular todos los hándicaps mundiales en el periodo hacia atrás. Entonces, claro, tengo que recalcularlo todo. No puedo utilizar el hándicap EGA del jugador porque no son equivalentes. O sea que lo que se ha hecho es recalcular los resultados de los torneos desde 2014 según este nuevo sistema de hándicap mundial y no con el hándicap EGA que estaba anteriormente establecido. Correcto. De ahí la extrañeza de los federados cuando revisan el documento, ven las vueltas y dicen, oiga, yo este jugo a este torneo, no lo jugué con este hándicap, no hice este resultado, por favor, revisen los cálculos. Claro, sí, sí, sí. El cálculo está rehecho, pero de una forma, en base a la nueva reglamentación desde el 1 de enero de 2014, con lo cual hay ligeras modificaciones en los resultados. Ajá, perfectamente entendido. Es importante, o sea, hablando en cristiano, a todo aquel que vea que le ha cambiado algún resultado, algún torneo que jugó, bueno, que sepa que entraba dentro de lo previsto, que entra dentro del cálculo, que eso es así, ¿no? Lo que tiene que llamar la atención es que si yo he hecho 35 puntos establecidos, dependiendo de que me aparezca 30 o 29, o 42 o 43, no puede haber un cambio más allá de 1 o 2 puntos establecidos, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto. Si tú eres mayor, pues entonces ya nos hacen faltar las alarmas, ¿no? Pero dentro de 1 o 2 puntos establecidos, está dentro de lo esperado. Vale, perfecto. Luego, el otro grupo de consultas, y me viene muy bien que me hayáis llamado también por este tema, porque es un tema delicado, es el tema de los niños, los padres. Los padres se están llamando mucho, pues, alarmados o extrañados, porque los niños están moviendo subidas de hándiga considerables. Como os he dicho antes, al principio, en la primera pregunta, el grupo de jugadores de hándiga por encima de 20, la tendencia es a subir de hándiga. Sí. Con este nuevo recálculo. Los niños, hablamos de niños pequeños, después de 12, de 12 años para abajo, mayoritariamente están en ese grupo, en ese grupo, muy buenos jugadores. Sí. Entonces, claro, los padres, pues, están un poco extrañados con este cambio. Decirles que, bueno, que es normal, que es un comportamiento totalmente distinto, este sistema de hándiga basado en promedios, con el que teníamos basado en incrementos. Los niños normalmente lo que suelen tener es un día muy bueno en el que hacen, pues, un auténtico resultado espectacular. Y eso en el sistema antiguo, en el sistema EGA, bueno, el sistema que todavía a día de hoy estamos aplicando, hasta el día 7 de junio lo estaremos aplicando, eso provocaba una bajada espectacular de hándiga, de 10 o 12 puntos de hándiga. Y luego al niño le costaba cumplir ese nuevo hándiga. Pues, sí, tenía la ilusión de que era 10 puntos menos de hándiga, pero realmente luego se pegaba 6, 7 años, la verdad, 6, 7 meses, hasta que podía volver a cumplir su hándiga. Yo lo he vivido con mi hijo, por ejemplo. Este nuevo hándicap, este nuevo hándicap de promedios es mucho más progresivo. Es decir, el niño al final de esos 6, 7 meses que estamos hablando, ese periodo de latencia que está en el sistema de hándicap EGA, intentando volver a cumplir su nuevo hándicap, no lo va a tener. Él va a llegar al final de esos 6, 7 meses más o menos con el mismo hándicap, pero va a ir bajando progresivamente menos que a mí, pero más veces. Entonces, ahora choca mucho, porque estamos habituados al sistema antiguo, de esa bajada espectacular y decir, ¡Ay, papá, ya soy hándicap 28! Claro. Pero realmente cuando los niños que se incorporen a la competición y se incorporen a la sistema de hándicap, lo van a encontrar un seriado mucho más amable. Bueno, hay que decir, si se me permite la broma, tengo que decir a Alejandro y a Eduardo que todos llevamos un niño dentro. Porque es verdad, o sea, Eduardo lo ha escrito muy bien, es verdad que a los niños tienen esa tendencia, suele ocurrirles eso. Hace mucha ilusión. No, 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 me refiero a lo de tener un día muy bueno y que luego te cueste cumplir el hándicap. Es verdad que a los niños les pasa más, pero todos llevamos un niño dentro. Luego nos pasa a todos. Sí, 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 nos acaba pasando. Totalmente cierto. Te planteo alguna cuestión que nos ha llegado, Eduardo, a las redes sociales y que pueden ser interesantes. Bueno, una de ellas es si el hándicap EGA va a contar para algo o ya desaparece. Lo digo porque es verdad que en la aplicación ahora mismo te aparecen los dos. Te aparece el hándicap EGA y el nuevo hándicap mundial. ¿Se va a mantener para algo el hándicap EGA o va a desaparecer? A ver, el hándicap EGA es el hándicap que está en vigor a día de hoy y hasta el día 7 de junio, hasta el domingo. Toda competición o vuelta de amigos o lo que queramos jugar se debe de jugar con el hándicap EGA hasta el domingo por la noche, hasta las 23.59.59. Vale. Y a partir del 8 de junio ya en la aplicación desaparecerá ese dato y solamente se mostrará el hándicap mundial y será el que se tiene que utilizar a partir de ese momento. Desde el momento el hándicap mundial es meramente de carácter informativo. Ajá, de acuerdo. Y bueno, contestando exactamente a la pregunta que me has hecho, a partir del 8 de junio digamos que el hándicap EGA desaparece porque no se va a utilizar más. Nosotros lo almacenaremos, lo tendremos ahí guardado como algo más o menos romántico, por decirlo de una forma, pero lo tendremos ahí por si alguien federado quiere consultarlo, pero bueno, no se va a usar. Claro, pero ¿se va a mantener ahí como se quedó en su día o se va a seguir actualizando el hándicap EGA? No, 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 se queda estático. Se queda con el último hándicap, con el hándicap EGA en junio. No, el sistema no va a correr en paralelo con el hándicap mundial recalculando. Sí, 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 entiendo. Otra pregunta que nos ha llegado por Instagram, que yo creo que puede ser interesante porque seguro que es una duda que yo creo que más o menos lo has explicado, pero por si puedes responderle directamente a este usuario. Dice, ¿cómo es posible que una persona que tenía hándicap 7 ahora tenga hándicap 5 con el nuevo sistema si no ha jugado un campeonato en 7 años? Dice, seguramente ahora, si no ha jugado en 7 años, no debería ni darle a la bola. ¿No debería penalizar a esos jugadores que llevan tantos años sin competir? A ver, efectivamente, yo lo he medio contestado, pero bueno, aprovecho la pregunta para explicarlo claramente. Si un federado en 7 años no ha jugado, lo más seguro que cuando hayamos hecho el recálculo pues tenga menos de 20 vueltas seguro y muy probablemente tendrá en el entorno de 5, 6, menos de 10, seguro, vueltas en su ficha de actividad. Con lo cual, el recálculo que le hemos hecho, si era hándicap 7 con el hándicap pega, por lo más seguro que le haya bajado algo. A 5, pues bien, a 5. A ver, ¿podremos, penalizamos a la gente que no juega? Mejor dicho, corrijo. ¿Penalizamos a la gente que no entrega vueltas? Porque que no entrega vueltas no significa que no esté jugando. Correcto. Sí, sí, que a lo mejor no juega a torneos, pero sí juega con amigos o juega mucho en su club, el solo, sí. No, no, o juega a torneos y no entrega la tarjeta. También. Bueno, si no entrega la tarjeta le tengo fichado. Porque lo ha jugado. El tema me aparece que no ha entregado tarjeta. ¿Vale? Entonces, yo no puedo presuponer que ese jugador no está jugando y que ha deteriorado su juego. Porque no tengo información. Lo único que lo podría saber es el comité de competición del club y el comité de competición tiene la potestad de hacer una apreciación de Handicap, de decir, no, este señor está jugando menos y, pues, en vez de hacer Handicap 7, le corresponde 11. Sí, sí. Yo, desde la federación, con los datos que tengo, no puedo presuponer que el jugador no entrega tarjetas porque no está jugando y, por lo tanto, no puede cumplir el Handicap 7 y mucho menos el 5, y yo le tengo que poner 11. Claro, claro. Es lo que digo. Hay que entregar vueltas y este sistema, lo bueno que tiene, que no es como el EGA, sino que en las subidas sube mucho más rápido, se adecua mucho mejor al nivel, en los casos en que se deteriora el nivel de juego, con lo cual, en cuanto entregue una serie de vueltas, 5 o 10 vueltas, este jugador tendrá un Handicap que refleja su nivel de juego. Sí, sí. Yo creo que, sinceramente, después de escuchar a Eduardo y de ver todas las explicaciones del nuevo Handicap, yo creo que es más justo para todos aquellos que, evidentemente, vayan presentando vueltas. Claro, si no presentas vueltas, pues, evidentemente, puede dar algún salto más extraño sobre tu nivel, pero, desde luego... Sí, fíjate. Fíjate, yo, más que justo incluso, que, por supuesto, diría es más realista. Sí, exacto. Describe mejor la realidad prácticamente a diario. Bueno, a diario no, pero, vamos, describe mejor la realidad de ese jugador, ¿no?, de un jugador, que creo que es la gran virtud de esta modalidad, de este sistema de Handicap. Sí, sí. Sí, como te he dicho, el sistema EGA estaba basado... A ver, no lo toméis así al pie de la letra, pero digamos que el sistema EGA lo que decía era, bueno, pues, si lo has podido hacer una vez, lo puedes repetir, ¿no? Si has hecho un día a 10 bajos, tu Handicap es 7 o 8 puntos menos de lo que tenías en ese día, cuando, bueno, pues, todo el mundo podemos tener un día en que, pues eso, que nos suena la flauta, me demos todos los pads, alguna bola desde el bánker, y, bueno, pues, hay que entender que hasta los profesionales un día te hacen 61, 59, 60, 62, 10, 12 bajos del campo. Bueno, pues, hay que entender que un federado que esté en su Handicap puede hacer 6, 7 bajos y no penalizarle, o sea, no penalizarle, no modificarle su Handicap en 4 o 5 puntos, ¿no? Claro. Bueno, pues, el sistema te baja a 1 o 2 puntos y, bueno, pues, si luego no vuelves a cumplir, no vuelves a hacer eso, pues subirás 1 o 2 puntos en un espacio breve de tiempo, ¿no? Entonces, es mucho más realista, efectivamente. Hay que decir, otra de las novedades es que se sube el Handicap máximo para adultos, ¿no?, de amateur, que hasta ahora era 36 y se va a situar en 54, igual que sucede con los niños, ¿no, Eduardo? Correcto, así es. El Handicap máximo es 54. Esto ya era, en el Handicap pega era ya una opción que tenían las federaciones nacionales. Nosotros habíamos tomado la determinación de que 54, 37, 54 fuera para niños. Pero, bueno, lo hemos abierto ya a todos los federados porque sí que vemos que hay una gran masa de federados en Handicap 36 y no juegan campeonatos, no lo cumplen y, bueno... Claro, no refleja su realidad, ¿no? Correcto. Tenemos que la realidad es otra distinta y que no solamente el Handicap sirve para competir, ¿vale? Esto es importante también remarcarlo. El Handicap es una herramienta que está pensada para proporcionar competiciones justas, ese es el objetivo principal, pero sirve para otras cosas. Sirve para entrar en campeonatos eligiendo por Handicap más bajo, por ejemplo, o sirve para medir tu evolución en el juego. Estos Handicaps tan altos, hasta 54, están pensados para eso, están pensados para que la gente que está empezando a dar clases y ya tiene una confianza en su juego como para salir al campo y ha salido con su profesor al campo a jugar algunos hoyos, pues puedan ver su evolución, cómo va bajando el Handicap desde 54 hasta 30 y tantos o 40 o lo que sea, lo que ponga en su caso. Y está pensado para eso, para que el jugador pueda ver su evolución. Todos sabemos que el golf tiene una serie de barreras más mentales que físicas y una de ellas es el paso de tirar bolas en un campo de práctica con un profesor a salir al campo y estar dentro del tráfico generado por jugadores que son más hábiles que tú, el jugador puede ver que va evolucionando y tiene 36 y no lo cumple pues no puede ver su evolución. Si le damos 54 y empieza a ver una evolución y empieza a ver bajar su Handicap pues lo estamos incentivando de alguna manera. Es una manera también aunque sea en directa si queremos decirlo así de incentivar el golf o sea, de incentivar a la gente a que juegue al golf. Claro. Que también hay evolución más allá del 36 vamos y también dejar claro que a ver este tipo de Handicap están pensados para eso principalmente los clubes los comités de competición tienen herramientas en sus competiciones para poder gestionar estos Handicap pues pueden ponerles una categoría aparte para ellos de premios que pueden ser incluso hasta torneos de 9 o 8 no tienen por qué ser de 18 tienen la posibilidad de limitar los Handicap con lo cual un jugador de Handicap 40 pues podría jugar con un Handicap que corresponde a un jugador de Handicap 30 o pueden simplemente limitar el juego es decir no pueden jugar aquellos jugadores con un determinado Handicap la que tienen herramienta los comités de competición no significa que porque un jugador tenga Handicap 50 tenga derecho a jugar con ese Handicap en la competición los comités de competición son soberanos en sus comités obviamente siguiendo las reglas establecidas en las reglas de golf el tema de Handicap y el libro verde de la federación pero tienen esa herramienta tienen esa potestad de poder limitar el acceso a las competiciones o limitar el juego el Handicap los puntos recibidos o crear categorías especiales para ese tipo de jugador oye Eduardo hay un tema que me apasiona de todo este nuevo sistema que es el de el de poder evaluarte tú en digamos en una vuelta que no sea de torneo como todos lo tenemos hasta ahora visto yo el otro día por ejemplo fui a jugar con Alejandro y otro amigo quedé el último todavía ando escogido con el tema sí porque sí porque es poco habitual es poco habitual exacto bueno quedé tercero bien visto bien visto bien visto subí al podio es verdad subí al podio y bueno y podía la verdad es que quedé el último pero fue una partida muy divertida y a nuestro nivel muy bien jugada ¿no? porque yo quedé el último con 35 y ellos subieron de 36 puntos ¿no? ¿qué hubiésemos tenido que hacer? ¿para qué se hubiese contado? mira es fundamental o sea el jugador tiene el derecho de poder presentar resultados fuera de competición como te he dicho todo sistema de hándiga se basa en que el jugador entregue suficientes vueltas por lo tanto hay muchos jugadores que bien no pueden jugar los fines de semana o no pueden jugar competiciones o no quieren jugar competiciones con lo cual ya habilitamos hace tiempo la posibilidad de entregar resultados fuera de competición el jugador lo que tiene que hacer es antes de salir a jugar expresar su intención al campo al club su intención de presentar un resultado fuera de competición el club le tendrá que decir si el campo está en condiciones de hándiga pues no es decir si el campo por lo que sea tiene la valoración de mantenimiento y tiene un par de bienes provisionales pues posiblemente el campo no esté valorado en esas condiciones y el jugador no pueda presentar ese resultado fuera de competición o si las barras están adelantadas porque han pinchado los tis o lo que sea pues siempre tiene que haber antes de jugar que el jugador presenta su intención de presentar ese resultado de competición y que el club le diga ok de acuerdo usted puede presentarlo o no puede presentarlo porque el campo está en condiciones Eduardo quizá parezca una tontería pero vamos que lo presenta de viva voz allí mismo oye tenemos la determinación de que hoy sea así de que sea una partida que cuente el resultado correcto eso es llegas al Cadimaster pagas el Greenfield o si eres abonado o lo que sea sacas el ticket o lo que tengas que sacar y tú en ese momento le comunicas igual en otro club tienes que ir a otra ventanilla no lo sé pero vamos en ese momento tú antes de pegar el golpe en el tiro tú tienes que declarar esa intención a alguien del club a una persona del club vale y es un derecho tuyo el club no puede decir no te lo paso ya vale es un derecho tuyo el club que sí puede decir oiga el campo hoy no está en condiciones entonces el campo por lo que sea por el motivo que sea no puedes presentar esa vuelta una vez que sean esos dos condicionantes que tú has avisado tu intención y el club te ha dicho que está todo ok vas a jugar obviamente tienes que cumplir las de golf obviamente en la partida tiene que ser más de un jugador obviamente en la partida tiene que ser más de un jugador no puedes jugar tú solo porque tiene que tener un marcador que es una de las condiciones que tiene las de golf exacto luego si me dejas te contaré una anécdota a cuenta de eso en Estados Unidos claro sí 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 entonces tú sales a jugar con tu marcador tienes que acabar los hoyos porque no te puede dar los pads obviamente tienes que jugar como si fuese una competición exactamente igual que las de golf firma la tarjeta el marcador firma la tarjeta tú firmas tu tarjeta se la pone en el resultado y se entrega en el KD Master o en un buzón donde lo habilite el club y el club tiene que pasar la tarjeta y otra tarjeta si se cumplen los requisitos del jugador que es no puede ser primera categoría por un motivo lógico porque primera categoría pues accedes a una serie de de ventajas o de competiciones o profesionalismo que queremos que se base solamente en vueltas de torneo y que seas mayor o senior los niños de momento no están incluidos en esta posibilidad si has presentado y lo máximo que presentar es una al mes perfecto si culpes los tres requisitos la tarjeta entrará en el sistema y modificará tu hábitat señores aviso a navegantes no hay mulligan no hay mulligan o sea si uno si uno ya le ha comunicado al club de manera oficial de viva voz como acabamos de decir que esta vuelta va a contar que salimos dos o tres amiguetes a jugar no vale el mulligan no vale el acelostal no vale los scottish drop que le dicen si 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 vale queda muy claro la novedad la novedad es que son ya doce vueltas al año una al mes mientras que antes eran seis el máximo que se podían presentar así es antes estaba limitado a seis al año y ahora hemos abierto a que la posibilidad hemos quitado la limitación del año con lo cual queda la de uno al mes con lo cual un jugador puede presentar doce tarjetas en un año sin necesidad de jugar competiciones como os he dicho con veinte a partir de quince ya el cálculo ya refleja verdaderamente el nivel por debajo de diez puede pasar cualquier cosa pero vamos ya con yo creo creemos que con doce vueltas al año ya un jugador tiene pues todas las facilidades para presentar vueltas así que su su hándicap refleja su verdadero nivel completamente además es curioso porque os cuento una anécdota de Estados Unidos para que veáis un poco el tema como las costumbres son diferentes en cada en cada país o en cada generación y los cambios culturales a veces pueden provocar verdaderas crisis en Estados Unidos el sistema de hándicap busca lo que decía antiguamente hasta el año dos mil dieciséis es que los jugadores tenían la obligación de presentar todas sus vueltas cuando jugaban si jugaban solos ellos tenían que presentar ellos se fiaban de lo que hacía el jugador a raíz de empezar los trabajos del sistema mundial de hándicap pues claro una de las líneas rojas es que las vueltas se tienen que jugar bajo las clases de gol las clases de gol dicen que tiene que haber un marcador con lo cual las vueltas que tú juegues solos no pueden ser varias aspectos de hándicap porque incumple las clases de gol bueno pues en dos mil dieciséis ya la usla sabiendo que hubo un sistema mundial de hándicap y que si tenía que jugar con las reglas de gol pues decidió cambiar y prohibir las vueltas o más que prohibir decir que las vueltas que se jugaban solos no eran válidas a efectos de hándicap cuando lo anunció pues hubo un auténtico maremoto de jugadores en redes sociales e-mails a la usla diciendo ustedes no se fían de lo que yo juegue voy a dejar de jugar al gol bueno pues un auténtico un tsunami más un maremoto la federación canadiense que estaba un poco al margen de todo lo que estaba pasando entre bambalinas llegó a emitir un comunicado diciendo que ellos que seguían también el sistema de hándicap usla si que iban a permitir las vueltas solos si que no entendía la decisión de la usla y que ellos en su potestad como federación y si iban a permitir bueno pues un mes después tuvieron que emitir un comunicado porque claro la usla se reunió con ellos les explicó cuál era el motivo del cambio y entendieron pues que eso que había un sitado mundial en un futuro muy próximo y que lógicamente las reas de gol obviamente tenían que ser cumplidas para que la vuelta lo dieran a efectos de hándicap esa es la pequeña anécdota si 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 así se la gastan en Estados Unidos eso de que no le permitas la libertad individual de jugar y de apuntar el resultado que él ha hecho y que se fíen de él la verdad es que bueno ahora se tienen que acostumbrar es una de las grandes novedades de este hándicap mundial que como su propio nombre indica significa que vamos a tener el mismo hándicap juguemos donde juguemos o sea que aquellos que viajen cuando se pueda viajar y jugar al golf en otros países que sepan que van a poder jugar con ese mismo hándicap y va a haber menos lío también para ese tipo de gente así es es una de las aparte de que sea un hándicap un poco más real como hemos hablado antes otra de las ventajas es que va a ser un hándicap que es reconocido en todo el mundo entonces aquellos jugadores que están habituados a viajar o jugadores los chavales que van a jugar o que van a la universidad a Estados Unidos o jugadores que vienen aquí a jugar competiciones es un hándicap que es absolutamente fiable o sea pero es un hándicap transferible y es un hándicap con el que vas a poder jugar en todo el mundo una última cuestión o curiosidad Eduardo por mi parte imagino que la principal polémica por llamarlo de alguna manera o aquellos jugadores que estén un poco más preocupados con este asunto serán los chavales jóvenes y los amateurs que tengan hándicaps muy bajos y que precisamente tú comentabas que según su hándicap pues pueden entrar en campeonatos de España en campeonatos infantiles en campeonatos senior en campeonatos mid amateur todos aquellos que sí juegan campeonatos a nivel nacional y que hay un corte por hándicap para entrar en esos torneos entiendo que aquellos que les haya modificado un poco que les haya subido un poquito a lo mejor de 3 a bueno o de 2 o de 1 con 2 a 1 con 8 y que se puedan quedar fuera pues serán los que estén más inquietos y con necesidad de tener que jugar si no quieren volver a bajar así es así es pero bueno como te a ver es un sistema nuevo con lo cual todos nos tenemos cara a este nuevo barrio y bueno pues sí hay jugadores que efectivamente han podido subir en esos hándicaps tan bajos pero bueno como estábamos comentando es un hándicap que es bastante más real que el anterior y bueno pues es con el que tienen que bregar a partir de ahora claro sí perdona David comento no 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 decía volviendo un poco a lo de antes que efectivamente existía ya la posibilidad creo que habéis dicho seis veces al año tú podías decirle a tu club que esta vuelta cuenta y demás pero creo que con este nuevo sistema nos va a animar a todos también a hacerlo más creo que era era una costumbre que no era costumbre en España realmente muy poca gente lo hacía y creo que este nuevo sistema que es más realista nos va a animar y de hecho yo animo desde aquí valga la redundancia a ponerlo en práctica porque yo desde luego lo voy a hacer porque creo que nos da más el nivel también es para la gente quizá más competitiva hay gente que va a jugar al gol simplemente por dar el paseo y me parece fantástico pero creo que puede ser un buen rasero que tengamos creo que es una herramienta que ya estaba ahí que ahora digamos que se ha ampliado y que puede ser muy útil más incluso que antes me da la sensación sí David así es yo estoy en acuerdo contigo además ya lo avanzo aquí lo que no sé en qué fecha será es un tema que va a ir a más tenemos federaciones en Europa en las que no hay limitación en cuanto a las situaciones fuera de competición claro al final como os he dicho antes solamente un tercio de los federados juegan menos una vuelta de competición al año claro tercios de federados que no han jugado o no han presentado nada ninguna vuelta en el último año yo no me creo que no haya dos tercios de federados que no juegan al golf son federados que juegan al golf pero por lo que sea pues no juegan a competiciones por lo que dices tú hay gente que le gusta el golf como actividad y no como deporte con lo cual no es competitivo y bueno pero oye es una forma esta posibilidad de presentar todas las competiciones es una forma de evaluar si está jugando mejor o peor simplemente como plurito propio ¿no? claro bueno pues me sumo a tu propuesta de eso de sí porque además crearán crearán sí aportará mayor justicia a los torneos cuando esa persona que apenas compite en torneos pero que sí ejerce o sea utiliza esta herramienta finalmente se presenta a un torneo pues realmente dará más la medida ¿no? y será más justo para todos será más justo para todos así es será la situación real efectivamente bueno pues ya lo saben a partir del 8 de junio entra ya este nuevo Handicap Mundial confiamos en haber echado y aportado un poquito de luz a aquellos que todavía tengan algunas dudas la clave ya saben las 8 mejores vueltas de las últimas 20 que haya competido que haya presentado el jugador es un promedio de esas 8 mejores vueltas así que que nada que aquí lo que hay que hacer es jugar bien intentar pasarlo bien sobre todo en el campo de golf y intentar tener el Handicap más ajustado a tu realidad de juego ¿no? que yo creo que es lo mejor para uno mismo para saber exactamente cuál es su nivel y también para los demás en el caso de que juegue torneos esté ya compitiendo con ese Handicap en cualquier caso Eduardo yo creo que para despedir creo que lo mejor es recomendar a todos los golfistas españoles que se descarguen la aplicación de la Federación Española porque ahí es donde realmente van a poder ir viendo su Handicap un último detalle creo que va a costar a veces en ver el Handicap actualizado después de un torneo que va a estar en 24 horas a veces no va a ser inmediato sino que va a haber que esperar al día siguiente para poder chequear exactamente cuál es tu nuevo Handicap después de un torneo ¿no? no, no, no no es así ah, no vale, perfecto vamos a mantener lo mismo que hasta ahora la posibilidad de que una vez que se finalice la competición se puedan saber los Handicap ah, que bueno lo que sí lo que sí ocurre es lo siguiente comparado con el sistema anterior que simplemente hacíamos una suma una resta la tabla al Handicap que tenías aquí tienes que consultar los 20 resultados anteriores ver cuáles son los 8 mejores hacer mucho más cálculos con lo cual el servidor tiene más trabajo que hacer entonces el servidor va a ir un pelín más lento entonces la respuesta puede que sea un pelín más lenta entonces para evitar estar haciendo cálculos constantemente lo que sí se va a hacer y ya lo anunciaremos adecuadamente a los clubes es que cuando los clubes envíen las las vueltas las competiciones además simplemente lo único que les va a devolver es un ok recibido no hay ningún error en los datos que se ha enviado etiqueta todo ok si hay algún fallo con alguna licencia de jamal o lo que sea pues se devolverá algún error como ha sido hasta ahora entonces una vez que el club ha procesado todas las vueltas deberá entrar en el servidor central de Handicap en la aplicación en la interfase web que tenemos para poder entrar y pedir el cálculo de los Handicap esto se hace así porque hay muchos clubes que una misma competición la procesan en diferentes códigos entonces cada código antiguamente era un cálculo ahora lo que queremos es agrupar todas las vueltas de una misma competición dentro de un mismo cálculo para que el servidor no esté todo el rato calculando competiciones o vueltas o resultados entonces lo único que cambia de cara a los clubes es eso digamos que es un proceso en dos pasos envío resultados recibo el ok y ahora cuando ya haya enviado todos los códigos de esa competición le doy a calcular y ya tendré los Handicap que puede tardar un pelín más que lo que tardará ahora pero bueno que más o menos cuando se esté tomando la cervecita al jugador incluso va a poder saber cómo queda su nuevo Handicap así es bueno mira es un servicio que se hace también a la hostelería porque es una cervecita más que te deje tomar esa va a ser la espera todo lo que sea por colaborar para relanzar la economía del estafo de gol toda amiga todo granos de graneros exactamente todo lo que se pueda aclarar que si el club no le da a ese botón ¿vale? todos los Handicap se calculan por defecto por la noche igual que los rutas se recalculan por la noche todas las noticias hay un proceso de cálculo de aquellos Handicap o de aquellas vueltas que no se han calculado anteriormente bueno utilizando un famoso anuncio que hay en la radio sevillana currito dale al botoncito hay que darle al botón los clubes para que puedan tener ese cálculo si no habría que esperar al día siguiente a que se haga por la noche así que que nada pues fenomenal Eduardo Verge vocal del Comité de Campos y Handicap de la Real Federación Española de Golf muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros en esta bola provisional por habernos aclarado todos los conceptos de este nuevo Handicap Mundial y que yo sinceramente desde mi punto de vista recibo con ilusión tengo ganas de ver cómo cómo funciona y me da la sensación de que de eso de que va a ser más ajustado y más correcto pues Alejandro David muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis dado muchísimas gracias a todos los oyentes de bola provisional y bueno pues como os he dicho la federación está para ayudar en todo lo que podamos tanto a los clubes como a los federados y bueno pues esta ocasión con este nuevo sistema que estoy de acuerdo contigo que yo creo que es más más realista pero bueno como contrapartida es un poco más complicado pues bueno muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder llegar a los federados y poder explicarle las novedades los cálculos y resolver su ciudad muy bien pues nada mucho ánimo y que no le duela demasiado la cabeza en los próximos días con los aficionados planteando dudas e inquietudes nada nada hasta ahora todos han sido muy amables han sido dudas muy razonables y de momento ninguna crítica que sea hiriente de acuerdo bueno pues que siga la cosa así Eduardo muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros hasta luego un abrazo muchas gracias hasta luego bueno David pues nos gusta yo creo que nos gusta este nuevo sistema de Handicap Mundial y sobre todo estoy totalmente de acuerdo contigo yo me apunto a tu teoría de que hay que aprovechar esa oportunidad que se brinda de hacer vueltas fuera de competición cuando vas con amigos te lo planteas antes y dices oye yo voy a ir con uno con dos o con tres amigos porque no hacemos hoy una vuelta de competición y presentamos el resultado es una manera de ayudar usar esa herramienta y además no se trata de autoflajerarse o de meterte más presión de la bebida cuando a lo mejor tenía que ser toda una vuelta bucólica pastoril y simplemente dar una vuelta con los amigos no pero también nos prepara mejor para los torneos porque a ver no descubro nada es muy 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 común en vueltas entre amigos darse paz de medio metro darse paz de un palmo de dos palmos es muy común el uso del mulligan claro que sí además que está muy bien que lo hagamos porque bueno pues bueno son costumbres que van quedando ahí pero que todos sabemos que luego en los torneos no están y a veces pues viene mejor llegar en ese sentido un poquito mejor preparado tener ya digamos de alguna manera más asimilada la competición como es en sí misma como tiene que ser y yo creo que es una herramienta y luego insisto lo que hablábamos antes con Eduardo es que creo que para este nuevo sistema de handicap aporta mucho esta herramienta por eso antes quizá no se usaba tanto o no la teníamos tan en la cabeza no sé por qué y creo que ahora hay que insistir que es una herramienta muy útil yo creo que muy interesante y muy divertida muy divertida te montas tu propio torneito con tus amigos que claro el otro día fuimos nosotros tres a jugar por ejemplo pero es que podíamos haber ido ocho entonces sales en dos partidas hay un torneito realmente montado donde hay que firmar la tarjeta y además que aunque te esté jugando la cerveza habitualmente con tus amigos que está muy bien hay esa presión de oye pues paga la cerveza el que queda el último paga la cerveza el que queda primero lo que sea lo que cada uno estipule pero es mucho mejor si encima sabes que ese resultado te va a contar es una presión añadida y te vas acostumbrando también cuando llega a torneo ya no se te hace tan extraño el participar en un torneo donde ya el resultado está contando ojo 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 con esos pads que damos a ver sí 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 que al final un pad de un palmo vale mire oiga pero en todo caso no van a valer pero bueno es que hay veces que sean pads ya de un metrito cuando ves a un compañero a lo mejor muy hundido que lleva un día duro a veces y no y no y de esta manera no se puede hacer y yo creo que en el fondo en el fondo es bueno insisto tampoco se trata de autoflagelarse y además que se puede combinar perfectamente las dos actividades venga hoy sí hoy jugamos con handicap hoy vamos a ir a saco y otros días no pero que es una herramienta que yo creo que es muy interesante que tengamos ahí más en cuenta y que la usemos sí sí sin duda y lo dicho muy importante no se vuelvan locos si se les ha modificado el handicap un poco les ha subido o un poco les ha bajado cuenta el tema del promedio y lo que hay que hacer es seguir jugando para que se vaya digamos haciendo una fotografía más real de la situación en la que en la que estamos cada uno con nuestro con nuestro handicap y yo creo que va a ayudar a los a los torneos creo que es una es una buena fórmula y nada lo iremos viendo en los próximos en las próximas semanas en los próximos meses en los próximos años iremos viendo a ver cómo va evolucionando este este handicap mundial nuevo David me imagino que ya con muchísimas ganas de competición esto está ya a la vuelta de la esquina quedan como quien dice 10 días para que empiece el PGA Tour y si te parece con eso con eso acabamos Alejandro que se nos ha juntado más con la liga de fútbol bueno el mismo día de hecho por eso te digo que va a ser va a ser va a ser un subidón día 11 día 11 sí sí empieza con el derbi con el derbi sevillano el día 11 va a ser un subidón derbi sevillano empieza con el derbi sevillano que pereza nos da el derbi sevillano a David y a mí porque los hemos vivido en la trinchera los hemos vivido haciendo y siendo periodistas y la verdad es que da perecita da perecita cuando te llegaban esos derbis tan seguidos muchas veces que se repetía en copa y que tal pero bueno este seguro que se va a coger con más ganas porque llevamos mucho tiempo sin fútbol utilizaremos un podcast para contar lo que son los derbis desde el punto de vista de un periodista vaya pestiño y algunos reportajes que se han hecho que han sido tremendos también de los derbis pero muy divertidos también todo hay que decirlo que eso no por concretar un poco y simplemente por terminar en el análisis que yo creo que es interesante por ir calentando un poquito a la gente aunque evidentemente vamos a hablar en los próximos podcasts más del torneo del PGA Tour del Charles Schwab Challenge 15 de los 20 primeros del mundo ya están confirmados y ojo que hasta el viernes no se cierra el plazo o sea que vamos a ver si está Tiger Boots que esa es la gran duda la gran incógnita que hay ahora mismo Tiger Boots estará en Colonial en ese primer torneo del 11 al 14 de junio la semana que viene o no estás tú ahí esperándole todavía granuja yo creo que va a estar yo creo que va a estar yo creo que va a estar yo me mojo y creo que va a estar ¿por qué? pues porque este del que ya hemos hablado muchísimo pero este nuevo Tiger Boots me da la sensación de que de que va a decir bueno esto empieza después de mucho tiempo tres, cuatro meses parados bueno tres meses exactamente parados sin competición después del The Players hay que apoyar hay que estar hay que sumar yo creo que Tiger al final va a estar creo pero fíjate a mí sin embargo me da mala espina no es por hacer abogado del diablo mejor hay debate mejor no, no, no no da ni para debatir en realidad pero sí que entiendo que después de un periodo tan largo de inactividad que no lo haya anunciado ya porque todos entendemos que Tiger va un poco a salto de mata cuando el calendario es el normal cuando estamos instalados en la absoluta normalidad porque él va viendo se va testando físicamente ¿sabes? realmente él pues prácticamente te diría que el 50% de su decisión es cómo se encuentra el lunes siguiente a competir o el martes pues mira pues si estoy bien pues venga me voy a apuntar al de dentro de 15 días o al de la semana que viene pero en este caso cuando había un periodo tan largo periodo tan largo de inactividad que no lo haya dicho ya no sé a mí me da mala espina pero es una pura intuición es muy de sorpresitas Tiger también es verdad y aquí estoy yo y ahora voy y le da como un pequeño subidón es verdad que en este caso no hay una prisa por tema de venta de entradas que en otras ocasiones yo creo que hay torneos que le aprietan un poco más a Tiger diciendo oye si vas a venir a jugar dilo antes para que haya gente que programe sus viajes porque hay gente que incluso viaja para ver a Tiger a lo mejor a un estado cercano o a una ciudad que no esté muy lejos pero en este caso como no va a haber público igual ya no hay tanta necesidad de que Tiger pueda esperar más o es lo que tú dices yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices yo creo que el propio Tiger se va a medir el jueves a lo mejor va a decir oye voy a ir a jugar el jueves voy a ver cómo me encuentro y en función de cómo esté pues igual decide que juega o no juega en Colonial la verdad que no es un campo habitual no suele jugar Tiger en Colonial sí yo creo que él también por aportar un último detalle yo creo que él también esta temporada más que ninguna si es que es posible la va a enfocar absolutamente a los tres mellos que se van a jugar digamos tan seguidos y todo va a depender de eso quizá a estas alturas del año o sea en junio digamos todavía no afecte tanto pero realmente entiendo que Tiger habrá hecho una planificación de calendario milimétrica pensando en esas tres citas seguro y todo va a afectar tal y como él mira las cosas y las valora pues si el Colonial no termina de llenarle o no va o no es una buena preparación para el PGA o el estima exactamente o no va a apuntar a su confianza o como queramos llamarlo o sea todos esos componentes de la ecuación que a veces son nimios si algo falla pues igual no juega porque creo que insisto creo que este año más que nunca precisamente por lo bien que se ve y por la dinámica o la inercia que trae y porque va cumpliendo años yo creo que va a estar absolutamente enfocado en los tres grandes todo para él van a ser los tres grandes más allá de Tiger Woods que por supuesto hay mucha vida más allá de Tiger Woods no nos olvidemos van a estar cuidado Rory McIlroy John Rahm Justin Thomas Bruce Coepka y Dustin Johnson casi nada los cinco mejores del mundo reunidos en un torneo eso es algo que en el Colonial concretamente en el campo del Colonial en este torneo no se veía desde los años 80 a los cinco mejores del mundo en un torneo pero es que además en un torneo regular del PGA Tour pues seguro que hay que remontarse muy atrás que no sea un playoff de la Fedes Cup para encontrar este plantel de lujo hay 15 de los 20 va a estar Shane Lowry que se quedó allí a vivir se ha quedado con residencia en Florida y no se ha venido a Europa con todo el coronavirus van a estar los tres españoles aparte del citado John Rahm va a estar Sergio García y va a estar Rafa Caberabello va a estar Phil Mickelson va a estar Hugo Watson bueno es que realmente van a estar prácticamente todos a excepción pues de los que no han querido viajar a Estados Unidos pues como Tommy Fleetwood Henry Stenson Lee Westwood y Adam Scott esos son los únicos realmente que van que no van a estar sí, sí realmente lo veníamos anunciando no había que ser un lince para darse cuenta de que de que la gente iba a coger con muchas ganas más un buen torneo y bueno y se ha confirmado afortunadamente se ha confirmado todo lo que todos esperábamos y bueno eso pues con un una nómina de Mayor prácticamente lo que hace no sé no sé no sé qué me voy a quedar a ver Alejandro si el torneo este o el derbi sevillano yo tengo bastante claro de lo que vas a hacer me parece afortunadamente no se van a pisar las retransmisiones me parece no se van a pisar mucho no, no se van a pisar mucho pero es verdad las ganas con las que lo vamos a coger son tremendas y si encima es con esta participación pues claro tengo mucha curiosidad también por ver cómo cómo tratan la información del PGA Tour creo que van a ser especialmente generosos qué es lo que van a pasar cómo va a ser el tratamiento televisivo cómo va a ser la retransmisión si va a haber novedades que estoy seguro de que sí yo creo que se van a volcar sí, sí, sí que va a haber todavía de por sí la cobertura del PGA Tour es muy buena yo creo que va a ser todavía más la cobertura tanto televisiva como online me da a mí la sensación sí, exactamente me refería también a ese online y bueno vamos a ver vamos a ver qué novedades nos aportan por ahí pero deseando ya escuchar a Álvaro y a Javier los compañeros de Movistar de Movistar o bueno igual me ha adelantado no sé si serán ellos sí, van a ser ellos van a ser ellos porque estuve hablando con Javier Pinedo y me explicó que ellos iban a hacer el primer torneo y los del circuito europeo es decir la pareja habitual del circuito europeo que es Javier Pinedo y Nacho Gervás van a estar en el segundo del PGA Tour que no quiero yo desde aquí influir en la escaleta de Movistar Golf sí, sí, sí ya me parece bien por cierto un detalle un detalle curioso que lo comentábamos antes por teléfono antes de empezar este podcast David y me ha parecido muy interesante ojito ojito cuando veamos por televisión el torneo a ver a los jugadores a los profesionales jugando en un torneo sin gradas cuidado que cambia completamente la manera de jugar sobre todo cambia paisajísticamente cambia por supuesto a la hora de tomar referencias para ángulos de tiro para ver hacia dónde apunta un jugador y también incluso para aliviarse en algún caso ¿no David? sí, sí bueno hay hoyos donde nos lo contaba John Ram en la bola provisional que estuvimos con él precisamente refiriéndose a este campo ¿no Alejandro? creo que era el Colonia no sé si nos habló del hoyo 17 no me acuerdo de qué hoyo nos hablaba pero estaba ahí al final uno de los últimos y lo decía él que había ahí una grada que les venía muy bien como muleta se apoyaban apoyarse si estabas en en una determinada posición un poco delicada pues siempre tenías esa posibilidad de apoyarte en la grada pegarle para allá largo y duro y bueno ya está y si pega en la grada pues por allí droparé sin penalidad y realmente la penalidad que hay sin gradas nos lo contaba él era tremenda porque era toda una bajada y la bola se te podía ir se te podía cambiar de estado la bola exacto sí 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 va a ser curioso entonces bueno tiene seguridad no ocurren todos los hoyos ni tal pero sí es verdad que habrá zonas muy puntuales muy concretas donde los jugadores pues tienen que tenerlo en cuenta sí 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 que no tienen ese apoyo y alguno se despistará o sea hay que hay que hacer nuevas mediciones y a la hora de apuntar no es no hay muchas veces que se utilizaba como referencia y ahora no se van a a poder utilizar va a ser curioso y también va a ser curioso para el espectador desde la televisión porque se va a ver raro se van a ver planos de cámara tomas de cámara extraños en el que dices bueno ahí como que me falta algo sobre todo en el en el hoyo 18 cuando acaba la competición yo creo que nos pasa Alejandro nos pasa todos los amateurs que estamos jugando por ahí en nuestro club o en donde sea en un club por ahí y te vuelas el green por ejemplo y dices que bien me hubiese venido a mí una grada aquí de US Open ¿verdad? exactamente sí 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 y sobre todo y sobre todo los 40 o 50 mil voluntarios de la US Open buscando bola también nos hubiera venido bien muchísimas veces para encontrar la nuestra un último detalle curioso respecto a estos nuevos torneos a ver qué nos encontramos estamos acostumbrados a que los pitimes los emparejamientos de los torneos se hagan un poco digamos teniendo en cuenta separar a los grandes jugadores para poder distribuir al público durante en el campo que digan bueno pues con Tiger ponemos a no poner a todos los buenos juntos porque si no se provocarían unas aglomeraciones de gente siguiendo los mismos partidos y el resto quedaría muy solo o muy vacío el resto del campo teniendo en cuenta que aquí no va a haber público igual vemos también una manera diferente de relaborar los tea times y sí que concentran a todos los grandes jugadores juntos precisamente para la retransmisión de televisión puede ser una de las de las novedades o sea no hay que descartar por ejemplo incluso que veamos a los tres primeros del mundo juntos a McIlroy a Ram y a Koepka en el mismo partido de todas maneras cierto equilibrio tienes que mantener porque la retransmisión por mañana y tarde algunas horas claro por la mañana y la tarde porque luego en tu prime time digamos el jueves será un prime time y el viernes será con otros jugadores entonces ese equilibrio entre mañana y tarde lo vas a tener que mantener de alguna manera o sea que no creo que haya tantas diferencias pero sí tienes razón a lo mejor algún partido más potente exacto a lo mejor sí pueden redondear un poquito más algunos partidos aunque también te digo una cosa la verdad es que siempre salen partidazos en todos los tonos del PGA Tour y más o menos te los van poniendo ahí seguiditos y en el European Tour también pasa bastante pero sí tienes razón que a lo mejor pueden afinar un poco más pueden afinar ahí un poquito más bueno pues lo veremos lo veremos que esto está ya a la vuelta de la esquina y además es de lo que más nos gusta hablar nos gusta hablar de todo pero de la competición yo creo que es lo que más le gusta a todo el mundo y empezar ya a hacer cálculos también como hemos estado hoy hablando de cálculos de hándicap pues hacer ya también los cálculos de ranking mundial vamos a ver si John Ramp oye Alejandro el ranking mundial todavía no se ha pronunciado estaría bien que lo hiciera iba a ser esta semana o sea que entiendo que entre hoy y mañana porque no creo que van a esperar al viernes para anunciarlo yo creo que entre hoy y mañana habrá comunicado oficial del ranking mundial sí porque lógicamente tienen que hacerlo antes de que empiece a volar la bola a volar las bolas en Colonial porque que sepa todo el mundo a lo que a tenerse antes de empezar a jugar exacto entonces tienen ya que decidir si efectivamente empieza ya el ranking mundial otra vez a contar a partir del de Colonial de este torneo del Charles Schwab o esperan a que inicie el European Tour si cuenta total o cuenta solo parcialmente el torneo del PGA Tour hasta que el European Tour se incorpore bueno todo eso hay que verlo porque como decía David cuenta y mucho para el resto de cosas es decir para la clasificación para los grandes para la clasificación para Raiders es decir que es una cosa muy importante y una de las grandes noticias que se esperan esta semana y que estamos pendientes y cuando la tengamos por supuesto pues la comunicaremos en Tengolf para que lo puedan ver todos nuestros lectores y lo comentaremos aquí en el podcast también para los oyentes así que que nada pues perfecto hasta aquí llega esta bola provisional David muchísimas gracias yo creo que muy interesante Golf Amater y Golf Profesional hemos hablado del Handicap y nos volvemos a escuchar en un par de días nuevamente en bola provisional para seguir calentando motores para este reinicio de la competición y la próxima partidita con Handicap por supuesto y anunciándolo en la Casa Club para que nos digan o en el KD Master hombre claro de viva voz de viva voz que eso queda muy bien queda muy castizo como tiene que ser muy bien pues nada David muchísimas gracias como siempre y en dos días volvemos a hablar no no muchísimas gracias a usted y muchas gracias a todos por supuesto y principalmente los que están ahí al otro lado escuchando esta bola provisional en dos días volvemos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!